Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante. Esta mañana me comentaba un cliente que tiene un amigo que tiene un coche de gasolina un BMW 318 inyección creo que me ha dicho y que le había comentado a su amigo que hace unos meses que lleva desconectada la sonda lambda y sólo la conecta para pasar la ITV porque se ha dado cuenta que con ella desconectada el motor tiene más potencia aunque si le está consumiendo más combustible pero está contento así y me ha preguntado el cliente a ver si esto era verdad o mentira a ver puede ser verdad vale dependiendo de la programación de la IQ os explico normalmente cuando desconectan la sonda lambda se enciende la luz de fallo de motor en la mayoría de los coches vale claro hay coches que entran en modo de emergencia pero hay otros pues que no entramos de emergencia lo que pasa es que anda peor porque la mezcla es más pobre y hay coches que la mezcla es más rica y bueno pues tiene más potencia el motor a ver la función de la sonda lambda es detectar el oxígeno que hay en los gases de escape y con esos valores la IQ ajusta la mezcla estequiométrica pero claro dependiendo de los valores que tenga preestablecidos de fábrica la IQ pues puede inyectar más combustible o menos combustible vale esto siempre que llevarlo en condiciones pero es verdad que puede ocurrir esto cuando una cuando una sonda esté sucia os podéis dar cuenta que desconectándolo pues anda más el coche o puede andar peor todavía vale pero claro también os podéis encontrar pues eso que va tirones que el ralentí es inestable y bueno pues un montón de fallos en el motor ya digo que hay motores que sí que es verdad que pueden andar mejor gastar más combustible y demás y lo único claro cuando vas a la ITV pues desconectar o sea conectarla otra vez para que se encienda para que se apague la luz de fallo de motor pero mi consejo es llevar todo correcto en el motor vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal